instinto a sus récords está en una división competitiva, sí, pero ellos son mejores en el papel en lo que ellos tienen en la mano son mejores que jugar para 500, ellos son mejores que eso y yo me declaro un neófito aquí en Radio Nacional para buscarle una explicación al caso Anaheim el que ve este video que me ayude a buscarle una solución al caso Anaheim porque yo no lo entiendo vamos a la pausa y en breve retornamos con más de Líneas Pío Deportes